Música Yo me gustó porque les decía como lo comenté al principio de mi ponencia que estaban nerviosos, pero nerviosismo denota honestidad y cuando uno es honesto como que perdona muchas cosas Música Lo que más nos gustó es que había mucha gente interesada Música 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 Conocí a mucha gente que me gusta mucho su trabajo y, bueno, pues, como que estamos entre amigos, se siente bien, se siente buena, en las monoterapias, está mucho de la ciudad y, muy bien. ¿Está muy bien? ¿Me va a volver? Gracias. Y creo que está muy chido que me plantan, que traten de involucrar a gente de diferentes estilos y maneras de pensar en un evento, para que la gente tenga diferentes visiones de lo que a futuro puede hacer, ¿no? Y gracias por la invitación. Y justo hablábamos hace rato que ya no es, ya no es tan importante dónde eres, de dónde vives, dónde estás, sino qué es lo que estás haciendo. Claro. ¿Y lo puede hacer en cualquier lado? Es como, es como, entonces el asunto es tanto como, trabajar en ese rollo, ¿qué estás haciendo? Ya vale si estás en, ojalá pasas aquí en Polima, etc.